Uy, que lindo que estás papá Pero como gené Sé que estás re lindo y que sos fitero Acá te presento al jabón con los pelos Pela la billetera, sé que tenés guita También me contaron la tendencia que tira Y a la pista bailas, no ves que Lo que hará la actividad Y cuando le das la bolsita La barata la mata Y a la pista bailas, no ves que Lo que hará la actividad Y cuando le das la bolsita Por la barata la mata Por la barata la mata ¡Qué lindo! La zurra, la zurra, la zurra Pero la viola, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! El que se siente al palo lo lamento El que no levanta las manos suje viento El que no levanta las manos suje viento El que no levanta las manos suje viento ¡Eh, Javi! Veo regalarme un restaurante ¿Qué quieres, Lala, papá? Sé que estás re lindo y que sos fitero Acá te presento al jabón con los pelos Pela la billetera Sé que tenés guita También me contaron la tendencia que tira Y a la pista bailas, no ves que Lo que hará la actividad Y cuando le das la bolsita Por la barata la mata Y a la pista bailas, no ves que Lo que hará la actividad Y cuando le das la bolsita Por la barata la mata Por la barata la mata ¡Qué lindo! La azurra, la azurra, la azurra Perfección, ¿eh? ¡Al chale! El que se siente al palo lo lamento El que no levanta las manos suje viento El que se siente al palo lo lamento El que no levanta las manos suje viento El que no levanta las manos suje viento La azurra, la azurra Perfección, ¿eh? ¡Vale a alguien! ¡La zurra! No puedo salir Ya no sé quién sos Tú me celas mucho Ya no te soporto Yo venía muy bien Bella y sensual Con los chis pegados Y hasta a mí no importa ¿Qué te pasa? Me conociste así Si no me entiendes Mejor vete de mí No voy a cambiar Te lo digo aquí Mejor separados Vete ya de mí Yo era muy feliz Y te conocí Intenté aguantarte Pero no fue así ¿Qué te pasa? Te conociste así Si no me entiendes Mejor Vete de mí Mi gana Mi porra Mi dada La zurra No puedo salir Ya no sé quién sos Tú me celas mucho Ya no te soporto Ya no te soporto Yo venía muy bien Bella y sensual Con los chis pegados Y hasta a mí no importa ¿Qué te pasa? Me conociste así Si no me entiendes Mejor vete de mí No voy a cambiar Te lo digo aquí Mejor separados Vete ya de mí Yo era muy feliz Y te conocí Intenté aguantarte Pero no fue así ¿Qué te pasa? Te conociste así Si no me entiendes Mejor Vete de mí Para que aprendas Que a mí No me manda nada La zurra La zurra Dale, dale, dale La zurra La zurra La zurra Ah, pero qué linda Que está la zurra La zurra Baile, mi zurra Baile, baile Roca y Jú Paraguay No, 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 no vayas a llorar Si me digo la verdad Mi amor sin pensar en ti Perdóname tú Perdóname tú Tu amor y contarás A la seguridad Y no te caos Te perdóname tú Si me perdóname tú Pero no tenía comparación Por la gente Dónde reseñaba toda la distanción No escuché nada Mi corazón que realmente te dio una nueva ilusión Yo no prometí un temor, lo pensaba de un mar Esta vez me contaste por otro te escuchaste Algún día lo conocí, cuando me veía pudo consolarme Luego me llamaste, corriendo te fui a buscar No dejaba nunca me visitar, yo lo tuve que hacer No, no, no vas a tratar, si te viva la verdad Mi amor sin pensar en ti, perdóname tú Otro amor encontrarás, que te haga contar Y no te regreso, te perdóname tú Pero no tenía comparación, tú podés hacer toda mi canción No escuché nada, mi corazón se repite una nueva ilusión Yo no prometí un temor, lo pensaba de un mar Esta vez me contaste por otro te escuchaste Algún día lo conocí, cuando me veía pudo consolarme Luego me llamaste, corriendo te fui a buscar No dejaba nunca me visitar, yo lo tuve que hacer Oh, no, no vas a tratar, si te viva la verdad Mi amor sin pensar en ti, perdóname tú Otro amor encontrarás, que te haga contar Y no te regreso, te perdóname tú Vamos, pero qué fuerte que me peco Voy al baile, lo confiero Mirate en casa, más tarde vuelvo, eh Dale, 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 eh La zurra, zurra, zurra Pero la viona, eh ¿A dónde están las pibas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con las manos bien arriba Y no me importa que se pudra el otro día ¿A dónde están las pibas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con las manos bien arriba No me importa que se pudra el otro día Porque solo quiero bailar Porque está en mi casa, que se quede a cuidar Porque solo quiero bailar Porque está en mi casa, que se quede a cuidar Acá en el baile, yo hago la zorra Dame un trago que te muevo la cola Como allí, mirando más del palo Que la viva zorra, viola la pasamos Acá en el baile, yo hago la zorra Dame un trago que te muevo la cola Como allí, mirando más del palo Que la zorra, viola la pasamos Como la raviola la pasamos Baila, zurra, baila, baila Porque ella es la zurra ¿A dónde están las pibas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con las manos bien arriba Y no me importa que se pudra el otro día ¿A dónde están las pibas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con las manos bien arriba No me importa que se pudra el otro día Porque solo quiero bailar Porque está en mi casa que se quede a cuidar Porque solo quiero bailar Porque está en mi casa que se quede a cuidar Eh, amigo, tú de la zorra, eh Tú de la viola Baila, zurra, baila, baila ¡La zurra! Acá en el baile, yo hago la zorra Dame un trago que te muevo la cola Tú de la guachín mirando más del palo Que las pibas son rapiola la pasamos Acá en el baile, yo hago la zorra Dame un trago que te muevo la cola Tú de la guachín mirando más del palo Que las pibas Son rapiola la pasamos Son rapiola la pasamos ¿Y dónde acá? Cheto, bocheto Mejor toca pa'l techo Que las pibas tuvieran Mija, vida, vos te da ¡La zurra! Con ropa cara La bichetera cargada Tu papá te manda al baile A ver que así podés cantar Con ropa cara La bichetera cargada Tu papá te manda al baile A ver que así podés cantar Baile, zurra, baila, baila Porque ya es ¡La zurra! Pero la piola Que se quede claro No ponemos pizza La pibas tuviera Te tomamos todo este cheto billetera Te cabe descansos Cheto, pito, corto Te llegó un mensaje Dice nos vemos en el corto No ponemos pizza La pibas tuviera Te tomamos todo este cheto billetera Te cabe descansos Cheto, pito, corto Te llegó un mensaje Cheto, bocheto Mejor toca pa'l techo Que las tibas tuviera Ni cabida A ver que así podés cantar Con ropa cara La bichetera cargada Tu papá te manda al baile A ver que así podés cantar Con ropa cara La bichetera cargada Tu papá te manda al baile A ver que así podés cantar Baile surra Baile surra, baile, baile Porque ella es La surra Pero la fiola Que se quede claro No ponemos pizza La pibas tuviera Te tomamos todo este cheto billetera Te cabe descansos Cheto, pito, corto Te llegó un mensaje Dice nos vemos en el corte No ponemos pizza La pibas tuviera Te tomamos todo este cheto billetera Te cabe descansos Cheto, pito, corto Te llegó un mensaje Baila surra, baile, baile Esta es la surra La bichetera La tuya La bichetera Bichetera La bichetera pues yo Deja la cheta con vos Y hasta que me casi Te sacó la bichita Y te sacó la careza Que vos nos y supieran Si la bichetera Yo soy de la fibas Que o no ... Y todo tu chamullo No se lo come Y todo tu chamullo No se lo come Nadie Y con la fulva, surda, con la fulva Vamos a la fulva, se me da mucho el baile, eh La fulva La fulva, se me da mucho el baile, la fulva Vamos a la fulva, se me da mucho el baile Y toque en el baile, la fulva, la fulva Y toque en el baile, las chetas que están casadas Baila, zorra, baile, baile Esta es la zorra, la manujera La tuya, tarparecheta Cumbia, zorra Esta es la mocha, oye, se sacó la careza Que cuando se pusieran una terrible checha Yo soy de la piba, viola de este baile Y todo tu chamus, yo no te lo come nadie Si te acabó el chamus, yo te sacó la careza Que cuando se pusieran una terrible checha Yo soy de la piba, viola de este baile Y todo tu chamus, yo no te lo come nadie Y todo tu chamus, yo no te lo come nadie Digo la polva, surra con la polva Vení para contigo en la ciudad, con el palo La puta Ahora las zorras del baile Haciendo palmas, haciendo palmas Dale, dale, dale Vamos a las pibas Esto que es el baile Las chetas bien casadas Vamos a las pibas Esto que es el baile Las chetas bien casadas Vamos a las pibas No van Me toquen el baile Las chetas bien casadas Vamos a las pibas No van Me toquen el baile Las chetas bien casadas Lo toquen el baile Las chetas bien casadas La chetas bien casadas La zurra, 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 pero la viola Con las ganas me quedé, me roba tu pecho Con las ganas niño, de cuerpo bonito que desde ocho Con las ganas me quedé, me roba tu pecho Con las ganas niño, de cuerpo bonito que desde ocho Puede ser que esté así, un día más yo sin ti No te puedo ver, no te puedo sentir Así va mi, un día pasa, yo sé Cómo puedo llegar a ti, solo a tu lado no puedo sentir Que esto es así Con las ganas me quedé, me roba tu pecho Con las ganas niño, de cuerpo bonito que desde ocho Con las ganas me quedé, me roba tu pecho Con las ganas niño, de cuerpo bonito que desde ocho La zurra, 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 pero la viola Quiero ver, no puedo vivir, la distancia solo te puedo oír Así conversar, antes de sonreír Así va mi, si hablando estaré, hasta que pueda llegar a ti Para mantener tu cariño feliz Y eso es así Con las ganas me quedé, me roba tu pecho Con las ganas niño, de cuerpo bonito que desde ocho Con las ganas me quedé, me roba tu pecho Con las ganas niño, de cuerpo bonito que desde ocho Ah, ¿no querés ir al baile conmigo? Vamos con esa, eh Dale guachín roja, dame, no te mocas en la tierra Que buscara el baile No piensas a mis amigas, que estoy toda borracha Y zampada de antebida Dale guachín roja, dame, no te mocas en la tierra Que buscara el baile No piensas a mis amigas, que estoy toda borracha Y zampada de antebida Zampada de antebida La zurra, la zurra, la zurra, la zurra Pero murreona, eh ¡Baila zurra, baila el baile! Dale guachín roja, dame, no te mocas en la tierra No te mocas en la tierra, como nosotras Yo te rescato Y las primas son primas de este baile Todas con las manos en el aire Digo guachín, este baile, tómate el palo Ya me aburriste esta noche Yo te rescato Yo te rescato Música Salta guachín, recalcate Dejo un gas en la tierra Para que para Que no quítiques a mis amigas Y zampada de antebida Zampada de antebida Alicante y mi capita Y las primas son de vida de este baile Todas con las manos en el aire Y con guachitos el baile toco en el palo Yo me aburro, yo me descarto Y las primas son de vida de este baile Todas con las manos en el aire Y con guachitos el baile toco en el palo Yo me aburro, esta noche yo te descarto Yo te descarto Las manos arriba Los pibes y las pibas Las manos arriba Los pibes y las pibas La zorra Ni gata, ni perra, ni nada ¿Sabes chichito? La zorra Toca, toca de acá Tengo guachos de bardias Porque con esa gila me quisiste resarpar Toca se repudió Por Gil te recabió Ahora tomate el palo Porque tengo otro mejor Toca se repudió Por Gil te recabió Ahora tomate el palo Porque tengo otro mejor Ahora tomate el palo Porque tengo otro mejor Para, 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 guachapara No te hagas el pocho Porque yo nunca te quise engañar Para, 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 guachapara No te hagas el pocho No te hagas el pocho Porque yo nunca te quise engañar No te hagas el pocho Porque yo nunca te quise engañar 協 Johannes ¡Fa zora! Mi Gata Mi Perra Ni nada Sabes chichito La zorra Y nos baila Laỡ pariz Con la zorra Jundias Jundias ¡Jundias Jundias Dale! Toca, toca de acá Tengo guachos de bardias Porque con esa gila me quisiste resarpar Todo se repudió, un gil te recabió Ahora tómate el palo porque tengo otro mejor Todo se repudió, un gil te recabió Ahora tómate el palo porque tengo otro mejor Ahora tómate el palo porque tengo otro mejor ¡Para, para, para, guacha para! No te hagas el pocho porque yo nunca te quise engañar ¡Para, para, para, guacha para! No te hagas el pocho porque yo nunca te quise engañar No te hagas el pocho porque yo nunca te quise engañar ¡Para, guacha para! 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 Mi amor, para tu, me ayuda a ver el contrato No sabes cuando te traes La zurra Una noche más contigo, sol de pido al destino Y decirte al oído te extraño Y que no vivo si no tengo tampoco La zurra Una noche más contigo, sol de pido al destino Y decirte al oído te extraño Una noche más contigo, sol de pido al destino Y decirte al oído te extraño Y que no vivo si no tengo tampoco Una noche más contigo, sol de pido al destino Y decirte al oído te extraño Y que no vivo si no tengo tampoco Una noche más contigo, sol de pido al destino La zurra Una noche más contigo, sol de pido al destino Y decirte al oído te extraño Y que no vivo si no tengo tampoco La zurra Una noche más contigo, sol de pido al destino Y decirte al oído te extraño Te extraño Y que no vivo si no tengo tampoco La zurra Una noche más contigo, sol de pido al destino Y decirte al oído te extraño Y que no vivo si no tengo tampoco Una noche más contigo, sol de pido al destino Y decirte al oído te extraño Y oído te da, AEK-0 Y decirte al oído te extraño Y verificar por hacer oído te extraño Y que no depending y verificar por tiempo Una noche más contigo, sol de pido al destino Y decirte al destino Y anche a Lucia Lucia, sol de pido al destino entlich que todas lasired intenciones Y quearas contigo, sol de pido al destino Puisque te extraño Una noche más contigo, sol de pido al destino Good機種, sol de pido al destino Y con más sentimiento, cantándole amor, la zurra, pero la fiola, que te quede clarísimo, la zurra, la zurra, la zurra, pero la fiola, ¿eh? ¡Uy! Ya pasó a la noche, fuimos a bailar, con las divas, con la descontrolada, estas no te tomo para olvidar, y tantas veces yo me empiezo a pegar. Ya pasó a la noche, fuimos a bailar, con las divas, con la descontrolada, De pronto un guachín me sacó a bailar, y cuando me dices te querías matar. De pronto te viste y me le comí la boca, la boca, y fue por tu culpa, que yo me volví bien zorra, bien zorra, de pronto te viste y me le comí la boca, la boca, y a mí no me importa lo que pensarás ahora. ¡Uy! 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 Hay una pared que me separa de vos, que no me deja abrazarte, con las divas, tu amor! ¡Uy! 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 Con ese amor yo te voy a esperar, hasta que el día yo se quede en libertad, porque te quiero y cada vez yo te espero, pero te esperas que nuestro amor es verdadero, mi amor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oy! ¡Uy! 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 T jogo. ¡Uy! Y esa maldita de hecho, no me pedí que yo te ame Si te lo sueles de tu vida, no te hagas, no te sabes Hoy día de visita, yo te vengo a ver Y por unas horas, te puedo tener Hoy día de visita, yo te vengo a ver Y por unas horas, te puedo tener junto a mí Por eso amor, yo te voy a esperar Hasta que el día, yo sé que es un libertad Hoy quiero, y ahora me yo te espero Quiero que sepas, si tu amor es verdadero Mi amor La Zorra Ah, pero que linda que está la Zorra Piola ya Es feo, hazte mi cargo, eh Eso es para vos, gato La Zorra Pero la Zorra Y no baila el zurro con el alemán Dale, dale, dale Si te lo suenan vale Ese gente está ruseo Ese concepto le duele Ese concepto le duele Desde la Jенныйera Sabemos que lo son de fe Ese gente está ruseo Ese concepto le duele Este concepto le duele Ese gente está ruseo Este concepto le duele De la J стorchila трав tragO Yo, yo, yo soy cuchero, caras vivas no nos traen los chetos como vos Este cheto es feo, este cheto es feo, te hace ser bonito y la cuchera sabemos que vos sos de feo Este cheto es feo, este cheto es feo Este cheto es feo, este cheto es feo Este cheto es feo, este cheto es feo, este cheto es feo Este cheto es feo, este cheto es feo Este cheto es feo, este cheto es feo, te hace ser bonito y la cuchera sabemos que vos sos de feo Yo, yo, yo soy cuchera, caras vivas no nos traen los chetos como vos Este cheto es feo, este cheto es feo, este cheto es feo, te hace ser bonito y la cuchera sabemos que vos sos de feo Este cheto es feo, este cheto es feo, te hace ser bonito y la cuchera sabemos que vos sos de feo Esto también Este cheto es feo, 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 este cheto es Hoy las pibas nos cansamos de chamullo De los pibes que son nenes de mamá Vamos a hacer la corte que levanten bien las manos Los pibes de este baile que no quieren nada Por atrás Hoy las pibas nos cansamos de chamullo De los pibes que son nenes de mamá Vamos a hacer la corte que levanten bien las manos Los pibes de este baile que no quieren nada Dale igual chiquita, dale, haz una corta, ¿eh? ¿Cuándo me vas a dar? ¿Hasta como me tomo el palo? Baile, zurra, baile, baile La zurra Pero la piola Porque con la cola se me ha puesto despacito Y la de locamente poniendo pipí Después de la zurra, después de la la pasamos Después de el baile para el cielo lo arrancamos Porque con la cola se me ha puesto despacito Y la de locamente poniendo pipí Después de la zurra, después de la la pasamos Después de la baile para el cielo lo arrancamos Y a los hijos como vos ¡Ve la vuelta! ¡Dale la búsqueda! ¡Ve la vuelta! ¡Dale que como vas a ver! ¡Ve la zorra! ¡Ve la zorra! ¡Ve la zorra! ¡Ve la vuelta! ¡Ve la zorra! ¡Ve la vuelta! Hoy las pibas nos cansamos de chamullo Y de los pibes que son nenes de mamá Vamos a la corte que le baten bien las manos Los pibes de este baile que no quieren más Por atrás, hoy las pibas nos cansamos de chamullo Y de los pibes que son nenes de mamá Vamos a la corte que le baten bien las manos Los pibes de este baile que no quieren más ¡Dale la vuelta! ¡Dale! ¡Haz una corta! ¡Eh! ¿Cuándo me vamos a dar? ¡Ve la vuelta! 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 ¡ 중요한! Él vive como vos ¡Cumbia, cumbia, cumbia, zurra! ¡Dale! Cuando estás más a mi lado, no entiendo por qué te fuiste Y te alejaste de mí, yo no puedo olvidarme de tus pensos Fuiste sin desimada, de la noche a la mañana No supe nada de ti, mi vida sin tu amor no tiene sentido Y para un amigo, Juan de Luca ¡Vuela con la zurra, pero la piola! Promesas de amor, me hiciste un día Me dejaron tristeza y de la agonía Las promesas de amor, me hiciste un día Las promesas de amor, me hiciste un día Me dejaron tristeza y de la agonía Las promesas de amor, me hiciste, solo era mentira Cuando estás más a mi lado, no entiendo por qué te fuiste Te alejaste de mí, yo no puedo olvidarme de tus pensos Fuiste sin desimada, de la noche a la mañana No supe nada de ti, mi vida sin tu amor no tiene sentido Las promesas de amor, me hiciste un día Me dejaron tristeza y de la agonía Las promesas de amor, me hiciste un día Solo era mentira Las promesas de amor, me hiciste un día Me dejaron tristeza y de la agonía Las promesas de amor, me hiciste, solo era mentira Solo mentira Maldita dimensión, bien alineada y color Se te mete en tu vida Y te arruina los días Hasta hacerte lo que eres De todas es la peor Te lo dice la que consiguió Se te mete en el cuerpo Y lo come por dentro Hasta llevarte al cajón Paco, basta, base Como mierda vos quieras llamarte Paco, basta, base De mi vida yo voy a sacarte Paco, basta, base Como mierda vos quieras llamarte Paco, basta, base Algún día yo voy a dejarte De todas es la peor Te lo dice la que consiguió Se te mete en el cuerpo Te lo come por dentro Hasta llevar el calcajo Pago, pasta, base Como mierda vos quieras llamarte Pago, pasta, base En mi vida yo voy a sacarte Pago, pasta, base Como mierda vos quieras llamarte Pago, pasta, base En mi vida yo voy a sacarte La zurra La zurra Después de lo que tú me has hecho Yo lo comprimo, no comprebo Mientras más con un cuadro Tome, va cuidándolo a mi perro Me entiende como nombres Puto pero fiel a mi amigo de un gran compañero Mientras que su voz pierde Tengo lo único que sabes Es ponerme cuerpo Por eso te dejo por pluto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición En mi vida yo me entiende que fueras mucho Tu dolor es un malvario Y fue pura mentira Todo tu cariño Por eso te dejo por pluto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición En mi vida yo me entiende que fueras mucho Tu dolor es un malvario Y fue pura mentira Todo tu cariño Por eso te dejo por pluto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición En mi vida yo me entiende que fueras mucho Tu dolor es un malvario Y después puramente cura todo tu cariño Eso es mi bebé ¿Y qué? Terejo por fluta, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Dale, dale, dale! ¡La zurra! ¡Pero, que onda! ¡Cumbia, cumbia, cumbia zurra! ¡Cumbia, cumbia! ¡Dale! Después de lo que tú me has hecho Solito comprimo y lo comprebo Mientras más conozco a los hombres Paso cuyo todo a mis perros Me entiende como nombres Puntos perotelas, llego de salud al miedo Mientras que su cuerpo pierde Pido lo único que sabes es ponerme cuernos Por eso te dejo por fluto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición En el que fueras mucho Tu dolor es un mal parido Y fue pura mentira todo tu cariño Por eso te dejo por fluto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición En el que fueras mucho Tu dolor es un mal parido Y fue pura mentira todo tu cariño Por eso te dejo por fluto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición En el que fueras mucho Tu dolor es un mal parido Y fue pura mentira todo tu cariño Después de lo que tú me has hecho Por eso te dejo por fluto Yo no lo comprimo y no comprebo Mientras más con el cuadro No me vas a cuidar con yo a mi perro Me entiende como nombre Puto pero te la pido Yo no tengo que estar con bañero Mientras que su cuerpo pierde Pido lo único que sabes es ponerme cuerpo Por eso te dejo por fluto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición En el que fueras mucho Tu dolor es un mal parido Y fue pura mentira todo tu cariño Por eso te dejo por fluto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición En el que fueras mucho Tu dolor es un mal parido Y fue pura mentira todo tu cariño Por eso te dejo por fluto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición En el que fueras mucho Tu dolor es un mal parido Y fue pura mentira todo tu cariño Es un pibe Cumbia, 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 zurra Cumbia, cumbia, zurra Mientras más con el cuadro no me Paso y yo adoro a mi perro Me entiende como nombre Puto pero te la sigo de un tan compañero Mientras que su cuerpo pierde Cuento lo único que sabe suponerme cuento Por eso te dejo por fluto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición En el que fueras mucho Tu dolor es un mal parido Y fue pura mentira todo tu cariño Por eso te dejo por fluto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición En el que fueras mucho Tu dolor es un mal parido Y fue pura mentira todo tu cariño Por eso te dejo por fluto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición Por eso te dejo por fluto Tu dolor es un mal parido Y fue pura mentira todo tu cariño Y fue pura mentira todo tu cariño Y fue pura mentira todo tu cariño Y me fue pura mentira toda tu cariño Y fue pura mentira todo tu cariño Pero yo tu cariño Primero tu culpado Es que el amigo y una compañero Mientras que tú cualquier descuido Lo único que sabes es ponerme en tu hermos Por eso te dejo por puto 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 No tengo por qué aguantarme toda tu traición Y ni que fueras mucho Tú solo eres un malvado Fue pura mentira todo tu cariño Por eso te dejo por puto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición Y ni que fueras mucho Tú solo eres un malvado Fue pura mentira todo tu cariño Por eso te dejo por puto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición Y ni que fueras mucho Tú solo eres un malvado Y no fue pura mentira todo tu cariño La zurra Pero la piola Después de lo que tú me has hecho Hoy lo compro Hoy lo compro Y no me bajó Yo no tengo por los hombres No soy muy llorado Yo no tengo por mis perros Él tiene como nombre Uno pero es fiel Amigo y un gran compañero Mientras que tú me pierdes Voy a lo único que sabe Suponerme eterno Por eso te dejo por puto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición Y ni que fueras mucho Tú solo eres un malvado Y no fue pura mentira todo tu cariño Por eso te dejo por puto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición Y ni que fueras mucho Tú solo eres un malvado Y no fue pura mentira todo tu cariño Por eso te dejo por puto 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 Yo no tengo por qué aguantarme toda tu traición Y ni que fueras mucho Tú solo eres un malvado Y no fue pura mentira todo tu cariño Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi delirio Que te sales con que quieres chamullar bajo el sol Déjate de joder, tómate la de acá ¡Jugia zorra! ¡Dale guachín! ¡Ven a la urna pa' los míos acá! ¡No te sois sin nada, eh! ¡Baila, surra! ¡Baila, baila, baila! ¡La surra! Ya te dije que no quiero estar contigo Sé que la noche es mi delirio Ya lejos que quieres chamullar bajo el sol Buscarte de joder, tómate la de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Sé que la noche es mi delirio Dale con que quieres chamullar bajo el sol Buscarte de joder, tómate la de acá Y ahora en la surra se baile Así no falta mucho, así no falta Dale, dale, dale ¿Está bien? Música Vete, no te quiero más ¿Qué o 이렇게 ees por demás? Vete, no te quiero más En la noche empieza? Me voy a bailar Vete, no te quiero más Si te adjeto eres por demás Vete, no te quiero más En la noche empieza Me voy a bailar Dale guachimo, dale la burra para ti No te pongas en nada, eh Ya te dije que no quiero estar contigo Que no te hace un delirio Dale con que quieres camuchar barrio y sol Déjate de joder, tomate la de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Que no te hace un delirio Que no te hace un delirio Que no te hace un delirio Dejate de joder, tomate la de acá Ahora las gorras de baile Haciendo palmas, haciendo palmas Dale, dale, dale Vete, no te quiero más Tu papito eres por demás Vete, no te quiero más Que en la noche empieza me voy a bailar Vete, no te quiero más Que al ratito eres por demás Vete, no te quiero más Que en la noche empieza me voy a bailar La zurra 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 Hey cumbiero, yo soy la zurra, eh Que todos los frescos se vuelvan al freezer Ja, ja, ja Porque acá llego La zurra A ver, a ver con las pilas del baile A ver, a ver y con las manos del baile A ver, a ver y con las manos del baile Las que es la fan del novio Y vuelven al otro día Las que es la fan del novio Y vuelven al otro día Y vuelven al otro día Y a ver, a ver las horas del guay Más bien con las manos del baile Y a camarosa Y a camarosa Porque acá llego Las zurra La zurra La zurra Pero la viola, eh La de guachín Pero la zurra Para la piba Acá no me voy a hacer nada, eh Esa que ha sido adiós Para el baile Porque allá la piba Me esperan con tu pal Esa que ha sido adiós Que me voy a dormir Que me voy de la mujer Me voy de la mujer Dejarte mi novio Me voy para el baile Porque allá la piba Me esperan con tu pal Deja ver el jamu Porque me voy a dormir Que me voy de la mujer Me voy para el baile Me voy de la mujer Y a huel, que me voy para salir Mi novio a ver, me voy en el baile A ver, a ver la clase En el aire A ver la tira que está tuyo, se va de noche Se va de noche Y no sé cuando sale yo, no sé cuando sale yo ¡Juca, jula! A ver, a ver, la tira del baile A ver, a ver, y con las manos en el aire A ver, a ver, y con las manos en el aire Las que estafan del novio, vuelven al otro día Las que estafan del novio Y vuelven al otro día Y vuelven al otro día Y a ver las gorras de un guay Moviendo la cola y acá para allá Y acá para allá Porque acá llegó ¡La surra! 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 Se va de noche, se va de noche Y vuelvo cuando sale el sol, vuelvo cuando sale el sol